...arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Muchas gracias. Quiero iniciar este mensaje reconociendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador como el más fuerte impulsor de un proyecto integrador del sureste mexicano que hoy conocemos como el Tren Maya. Y que resulta de la acertada visión de lo que el país necesita para rescatar regiones históricamente ignoradas por los gobiernos neoliberales. Saludos, señor Gobernador Carlos Miguel Aiza González, Gobernador de este gran Estado de Campeche y amigo invaluable del proyecto Tren Maya. Aprovecho la ocasión para agradecer su apoyo y reconocer su voluntad para gestionar la inclusión social que se concrete en los beneficios que se distribuye entre todos los campechanos. Saludo con mucho gusto a la Secretaría María Luisa Alvores, quien realiza un trabajo constante para impulsar el desarrollo para el bienestar a lo largo y ancho del país. Y un gran saludo a toda la gente que nos acompaña el día de hoy y quiero ser muy claro, el proyecto del Tren Maya es con ustedes y para ustedes. Tengo claras instrucciones y precisas del presidente que para el año 2023 el Tren Maya estará entrando en operación. Y no imagino que podamos llegar a esa meta sin la ayuda de todas las mujeres y los hombres de Campeche. Precisamente para lograr el objetivo de que el Tren Maya sea con ustedes, realizamos el pasado diciembre las consultas indígenas en Don Samuel, en Felipe Carrillo Puerto, en Tenabo e Xfujil. Justamente en la Asamblea de Xfujil, en esta ocasión, solo una persona ajena a la comunidad expresó una opinión en contra del proyecto en comparación con las múltiples expresiones a favor del Tren por parte de los verdaderos representantes de las comunidades. Ahí en esa Asamblea se escuchó la comunidad y se llevó a cabo un ejercicio libre, informado y democrático. La inmensa mayoría de los campechanos que participaron en esas asambleas se pronunciaron a favor del proyecto por todos los beneficios que traerá a sus comunidades. En todos los proyectos de este gobierno, la prioridad siempre será la gente y esto es cierto especialmente para el Tren Maya, que será el medio de transporte para turistas, mercancías, productos, artesanías y sobre todo para los habitantes de Campeche. Se les va a dar una oportunidad accesible para la movilidad. Haciendo de esto, el Tren Maya va mucho más allá como proyecto. Yo quiero establecer que el Tren Maya tiene fundamentalmente cuatro ejes de desarrollo. El Tren Maya es un proyecto para el bienestar. El Tren Maya es un proyecto de conservación ambiental. Si seguimos con el modelo de desarrollo de infraestructura del pasado, continuaremos con niveles de contaminación inaceptable. El Tren Maya es la opción más responsable ambientalmente. Para ponerles un ejemplo, mover carga por una línea ferroviaria contamina casi 50 veces menos que hacerlo por una carretera. Además, estamos contemplando pasos de fauna para mejorar la movilidad de las poblaciones de jaguares, venados, tapires, montsaren y demás especies que habitan en la zona. Es en sí el Tren Maya un proyecto realmente amigable con el medio ambiente. El Tren Maya es también un detonador del desarrollo socioeconómico para todos. Es un proyecto incluyente que considera a todos los grupos sociales sin discriminar a nadie. Finalmente, quiero enfatizar que el Tren Maya es un proyecto de visión integral. Todos los habitantes de la región están integrados a él. Queremos servirles y servirles bien. En el Tren Maya ustedes encontrarán un aliado fundamental para el bienestar del sureste. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la secretaria de Bienestar, ingeniera María Luisa Alvores González. Buenos días. Con su permiso, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Al licenciado Carlos Miguel Aiza, gobernador del estado de Campeche. Al licenciado Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional del Fomento de Turismo. A las y los compañeros representantes de los diferentes programas de bienestar que hoy nos acompañan. Y a todas y todos ustedes que hoy se dieron cita para escuchar de la voz de nuestro presidente del mensaje que nos va trayendo en cada asamblea y la información. Quisiera darles un gran saludo por parte de la Secretaría de Bienestar, antes conocida como CEDESOL. La secretaría que se encarga de hacer política social. Muchas gracias a todos y todos ustedes por darse cita y decirles que estamos hoy muy contentos de acompañar al presidente a visitar a las personas que participan en los programas integrales de bienestar. A escuchar de sus propias voces cómo vamos, cómo vamos caminando en los programas que ya se implementaron a más de un año. Porque juntas y juntos todas las dependencias del gobierno federal tenemos que lograr que la belleza del sureste mexicano se refleje en el bienestar de sus habitantes. Y solo con proyectos que respeten el patrimonio cultural de los pueblos y que estén orientados al desarrollo sustentable de las comunidades en los que se inserten, lograremos construir el bienestar. El bienestar se construye con ustedes, con la gente. Porque necesitamos transitar hacia modelos de desarrollo que tengan como fin que todas las personas puedan tener una vida buena. Al centro, siempre las personas. Donde el crecimiento económico sea un medio para que la población tenga bienestar. Y no un mecanismo para la explotación de la mayoría y la exclusión de los más marginados y los vulnerables. Y para volver a integrar al proyecto de nación a quienes gobiernos anteriores hicieron a un lado, en la Secretaría de Bienestar estamos trabajando muy fuerte para que los programas integrales de bienestar que tenemos a nuestro encargo logren transformar esas realidades. Estas son acciones que hacemos para vencer las desigualdades que sufren las regiones, que sufren las mujeres y hombres, entre jóvenes y adultos, entre el campo y la ciudad. Estamos comprometidos para que todas las personas adultas mayores reciban su pensión para el bienestar, que es un ingreso que les ayude a tener tranquilidad después de muchos años de trabajar para sus familias. Y decirles que en este año, en este primer trimestre, ya pueden ver ustedes un aumento. De 2.550 ahora es de 2.620. Aquí en Campeche, más de 55.000 adultos mayores están recibiendo ya la pensión. Y vamos a trabajar durante este 2020 para que logremos llegar a más de 58.000 adultos mayores. En la Secretaría de Bienestar también nos esforzamos para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder de manera plena a los derechos que la Constitución no nos da todavía en el caso de las personas con alguna discapacidad. Y para ello, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad está apoyando en el Estado de Campeche a más de 7.000 niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Finalmente, quiero compartirles sobre el programa Sembrando Vida, que son las acciones que estamos haciendo para rescatar nuestro campo. Decirles que con el trabajo de 430.000 campesinas y campesinos de nuestro país, vamos a hacer historia. Hacer historia en México y hacer historia en el planeta. Vamos a sembrar juntas y juntos más de un millón de hectáreas. En Campeche, Sembrando Vida estará al doble en su territorio. Estábamos trabajando en 2019 con 25.000 hectáreas y 10.000 sembradores. En Campeche se está ampliando nuestro programa y quedará como territorio completo. Significa trabajar en 50.000 hectáreas la reforestación con 20.000 compañeros y compañeras campesinos y una erogación al año de 1.200 millones de manera directa para los campesinos y las campesinas. Este año seguiremos trabajando muy duro en la Secretaría de Bienestar para que la justicia social deje de ser una aspiración y se convierta en la realidad de este país, como dice nuestro señor Presidente, por el bien de México, primero los pobres. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Amigas, amigos, paisanas, paisanos, así es, fruto del trabajo de ustedes. Ya me lo llevo para el puchero. Me da mucho gusto estar con ustedes. Aquí el Gobernador Miguel Laíza salió pregonero. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo es eso de que Tabasco es un Edén? ¿Cómo es? A ver si lo digo bien. Tabasco es un Edén y Campeche es un paraíso. Y somos Pueblos Hermanos. Y me da mucho gusto, paisanos, estar con ustedes. Estamos aquí para informar sobre cómo vamos en el propósito de transformar a nuestro país. Acuérdense que el Gobierno es de todos. La democracia, la palabra se compone de dos partes. Demo es Pueblo, Kratos Poder, Poder del Pueblo. Esa es la democracia. Gobierno del Pueblo, para el Pueblo y con el Pueblo. Empiezo informándoles que vamos a continuar con todos los programas de bienestar y se van a consolidar. Ya va a seguir adelante el programa de la pensión a los adultos mayores. Ya está definido para comunidades indígenas a partir de los 65 años. Para comunidades no indígenas a partir de los 68. Es para todos, para ricos y para pobres. Todos los adultos mayores de Campeche. Y va a ir aumentando cuando menos conforme la inflación. Además, en el 18, a los que les llegaba, quedan 1.160 pesos. Ya el año pasado, 2.550. Y ahora va a aumentar de acuerdo a la inflación. Van a recibir un poco más de lo que recibían el año pasado. Va a aumentar poquito, porque es bendito, pero va a aumentar. Tengo aquí el informe de Campeche sobre este programa. Y me da mucho gusto poder decir que se están beneficiando 55.770 adultos mayores en Campeche. Lo mismo va a continuar el programa de la pensión para niñas, niños con discapacidad. Van a recibir lo mismo que los adultos mayores. Y ya hay 7.254 niñas, niños que tienen esta pensión aquí en Campeche. Y van a continuar las becas para preescolar las estancias infantiles. ¿Se acuerdan que hubo una protesta? Porque se pensó que se iba a quitar ese programa. No, ya desde el año pasado, se está entregando de manera directa el apoyo a madres y padres de familia. Y en el caso de esas becas, de esos apoyos en estancias infantiles, aquí en Campeche están recibiendo estos apoyos, 1.799 niños. Todo esto se está entregando de manera directa, porque ya no se entrega nada a través de intermediarios. Todo es con tarjeta, y ya no se va a usar efectivo su tarjeta, porque ya se van a construir sucursales del Banco de Bienestar en los pueblos. Aquí aprovecho para informar que en Campeche se van a construir, ya inició el Ejército, los ingenieros militares, la construcción en todo el país de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, y corresponden a Campeche 27 sucursales. Para que vayan, que no tengan que trasladarse mucho tiempo, una hora, dos horas, tres horas, el adulto mayor, el discapacitado, que tiene que llevar a alguien que lo cuide, y llegan al banco y no hay dinero, regresa después, eso no. Ahora van a tener muy cerca el Banco del Bienestar para sacar su dinero. Todos los apoyos van a llegar por el Banco del Bienestar. Vamos a seguir entregando las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Ya en el caso de Campeche, se han entregado 37.602 becas para el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. En el caso del nivel medio superior, me da mucho gusto decirlo, todas las escuelas preparatorias, todos los que están colegios de bachilleres, escuelas técnicas, todos están recibiendo su beca. A veces se demora, pero me están constantemente recordando, no ha llegado la beca, ¿cuándo va a llegar la beca? Pues ya va a llegar, va a tardar, pero va a llegar. La justicia tarda, pero llega. Son 42.914 estudiantes del nivel medio que están recibiendo su apoyo en Campeche. En el caso del nivel superior, ya están recibiendo 4.193 estudiantes, que están en carrera en el nivel universitario. Beca, 2.400 pesos mensuales se les está entregando. Bueno, aquí abro un paréntesis para comentarles también que se van a construir las universidades en Campeche, en Escárcega, en Calamul y se va a fortalecer la de Calquini. Empezando, les digo a los que van a egresar de la Escuela de Agronomía de Calquini, que acabo de hablar con la Secretaria del Bienestar, y ya van a tener trabajo en el programa Sembrando Vida. A lo mejor ya aquí no se van a quedar en Campeche, porque aquí ya está completo. El programa, pero falta Tlaxcala, falta Puebla, no les va a quedar muy lejos. Van a tener el trabajo para ir a ayudar a los campesinos en la siembra de las parcelas, en el cultivo de la tierra. Se está aplicando el programa en Campeche, jóvenes construyendo el futuro. El que no estudia, que no tiene empleo, véngase para acá. Hay trabajo. Como aprendiz en talleres, en empresas, en comercio, en el campo, pero que tengan opción en los jóvenes, nunca más darle la espalda a los jóvenes, que tengan garantizado el estudio y el trabajo. También ahí va a aumentar, ya no van a ser 3.600 pesos. Les voy a explicar por qué, y es algo también benéfico. Cuando comenzamos, ese sueldo, ese dinero, ese apoyo, se tasó en un poco más del salario mínimo, 1.5 salario mínimo, 3.600 pesos, dijimos, para el 2018, a finales. Pero aumentamos el salario mínimo, 16% el primer año. Y el segundo año, pero llevamos nada más 13 meses, ya para este año, vuelve a aumentar el salario mínimo, 20%. ¿Saben desde cuándo no ha aumentado así el salario mínimo? Tenía 40 años. ¿Y qué nos sucedió? Que los 3.600 ya se quedaron abajo del salario mínimo. Por eso, ahora va a aumentar, para que reciban los jóvenes, cuando menos, salario mínimo. No pueden recibir menos. Vamos también a seguir apoyando en el campo, lo que se conocía como Procampo, ya es producción para el bienestar. Este programa como que no se percibe mucho, porque se entrega una vez al año y no se está notando. Vamos a hacer un censo nuevo, o mejor dicho, vamos a hacer una revisión para ver si están recibiendo los campesinos este apoyo. Ese programa va a continuar, se les va a estar apoyando a los sembradores. Y ya se amplió para los que producen café y para los que producen caña, van a tener también su apoyo cada año. Y desde luego, no se incluía las comunidades indígenas, y ahora todas las comunidades indígenas, van a tener este apoyo de producción para el bienestar. Y lo que aquí comentó María Luisa Alvarez, la secretaria de Bienestar, sigue sembrando vida. 50.000 hectáreas en Campeche, 20.000 empleos permanentes. A plantar árboles frutales, maderables, intercalar cultivos, el maíz, el frijol, la yuca, el camote, la calabaza, para lo que se dé. Y los árboles frutales, sean cítricos, lo que se dé en cada región. Y no olvidar las maderas, la caoba, el cedro. No le hace que lleve tiempo, pero es la herencia que se le va a dejar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y mientras estemos en el gobierno, que va a ser hasta el 2024, está garantizado el apoyo. Nada más al 2024, porque aunque gane una persona del mismo movimiento, con la misma idea, con el mismo pensamiento, a veces, pues cuando hay cambios, hacen a un lado los programas que vienen de otros sexenios. Sucede eso, porque cada nuevo gobernante quiere poner su sello. Dice, este no, ya, este programa no, vamos a cambiar. Por eso, me apura de que dejemos sembrado en el caso de Campeche, las 50 mil hectáreas. Y que si son árboles, que se aprovecha a sembrar, porque un caoba cuatro años, ya está de ocho, diez metros, y ya no le echan machete, ya no le van a poder echar hacha, echarlo abajo, lo van a conservar. Entonces, apurarnos para eso. Y está quedando también un ahorro de 500 pesos. ¿Para qué? Para que se mantenga ese dinero y dure un año más el programa. O sea, que los sembradores estén recibiendo su pago hasta el 2025. Eso sí, se está previendo que tarde hasta el 2025. Y hay que aprovechar eso, porque también les digo, no voy a reelegirme, yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo termino en el 2024. Por eso, aplicarnos en este tiempo. No estoy pensando en la reelección y por eso estoy trabajando 16 horas diarias. 10 horas diarias. No, 8. San Benito decía que el día había que dividirlo en tres partes. 8 para trabajar, 8 para pensar y 8 para descansar. Pero ya nosotros ya no tenemos nada que pensar. Ya sabemos lo que se tiene que hacer. Entonces, 16 horas para trabajar y 8 horas para descansar. ¿Y qué hacemos así? Aumentamos el tiempo. Le damos más velocidad a todas nuestras acciones. Se avanza más en menos tiempo. también decirles que Campeche y por eso estoy aquí con ustedes porque fue el estado del sureste en donde más porcentaje de votos obtuvo en la consulta el Tren Maya. No es para crear ninguna comparación ni generar celos y sentimientos con Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Pero Campeche fue el primer lugar. Y también hay una causa, una razón. Aparte de que los campechanos están despiertos, están bien avispados, muy conscientes que eso va a ayudar mucho. ¿Saben que casi la mitad de todo el tramo del Tren pasa por territorio de Campeche? Son 1.460 kilómetros todo. Palenque, Escárcega, Campeche, Yucatán, Cancún y luego Tulum, y Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, vuelve a entrar a Campeche, Calamul, hasta Escárcega. Entonces, son como 700 kilómetros nada más de Campeche y si la inversión es de 130 mil, puede salir menos porque vamos a ahorrar, no quiero dar el dato y se vayan a ir de boca los que se encarguen de la construcción, puede salir en 120, pero pongan 120, 130 mil millones, todo, quiere decir cuánto le va a corresponder a Campeche de inversión, 60 mil millones de pesos, nunca en la historia de Campeche. La Federación había invertido tanto, nunca, y también paisanas, paisanos, que lo sepan, no es crédito, no va a quedar hipotecado ni el gobierno de Campeche ni el gobierno federal, son recursos del presupuesto producto del ahorro y de no permitir la corrupción en México. y hay que ayudar a todos porque el único asunto que tenemos que resolver, ya tengo pensado cómo, es que terminemos en tiempo, tiene que terminarse el tramo desde Escárcega hasta Cancún por este lado del Golfo, lo tenemos que terminar como aquí se dijo en el 2023, y ya tienen que estar circulando trenes de carga turístico y de pasajeros. 2023, ya se van a licitar, es decir, ya se está convocando a grandes empresas para hacer cinco tramos desde Escárcega hasta Cancún, pasando por Tulum, van a quedar pendientes dos tramos, Tulum a Escárcega, un tramo Tulum a Carrillo Puerto y el otro tramo de Carrillo Puerto de Nuevo a Escárcega, pasando por Calamul, que es Espujil, por donde va a pasar el tren. También esto informarlo porque hay quienes piensan que va a pasar por Calamul y que va a afectar la reserva, no, va a pasar por la carretera, que es el derecho de vía, ahí va, a pasar el tren para que se tenga información y no manipulen, no engañen. Y cómo vamos a resolver porque el tema y por eso lo trato es de que necesitamos que las empresas cumplan. Ahora estamos construyendo la refinería de Dos Bocas paraíso Tabasco y me da mucho gusto porque en tiempo y de acuerdo al presupuesto la empresa holandesa que ganó el contrato para hacer el relleno está cumpliendo, ya a principios de marzo terminan de rellenarse las 400 hectáreas donde se va a construir la refinería porque actuó esta empresa de manera responsable. Aquí aprovecho para hacer un llamado a todas las empresas que van a participar en el concurso para que nada de que quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, no voy a hacer ni un metro de terraplén, no voy a poner ningún durmiente, no voy a terminar la obra, no, el que quede mal vamos a buscar la manera de que para afuera y entre otros, no podemos nosotros estar contemplando, estar aceptando empresas irresponsables, tienen que trabajar estas empresas y cumplir, si no ahí en la mañanera, ahí los voy a estar denunciando, acicateando. pero estoy seguro que las empresas van a cumplir en el tiempo y estoy contento también les informo de que el aeropuerto de la Ciudad de México ya se está construyendo no en el lago de Texcoco donde querían hacer su negocio unos cuantos, sino en la base aérea de Santa Lucía, nos vamos a ahorrar por esa decisión 100 mil millones de pesos y va a quedar bien hecho el aeropuerto, lo están haciendo los ingenieros militares, trabajando día y noche y ya está el compromiso, el 21 de marzo de el 2022 estamos inaugurando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esto mismo vamos a procurar en el caso del Tren Mayo, que va a ser una obra que va a mejorar el medio ambiente, lo que decía aquí Rogel, no es lo mismo el uso de gasolina que el uso de electricidad para mover un tren, es decir, no va a haber contaminación, no se va a afectar la naturaleza, al contrario, y va a haber mucho trabajo en esa obra, mucho empleo para campechanos y para todos los que viven en el sureste de nuestro país. Vamos a continuar adelante, decirles que se van a comprar también las cosechas, en el caso del maíz, del frijol, del arroz, la leche, ya hice el compromiso que en palizada, esto por solicitud del gobernador de Campeche, va a haber un centro de acopio de liconza para comprar la leche a precio justo a los productores. 8.20 el litro se va a pagar y estamos también promoviendo la creación de una cuenca lechera en Campeche, porque allá en el norte, en la laguna, ya no se puede producir leche porque no hay agua, ya tienen problema, han sobreexplotado sus acuíferos y ya el agua que están sacando, incluso para el consumo de la gente, ya en algunos casos es un agua con arsénico y se tienen que poner plantas de tratamiento para el arsénico, pero ni así es recomendable que se siga consumiendo esa agua. Estamos trabajando para resolver este problema en la laguna, van a tener agua buena, porque vamos a construir un acueducto desde una presa para llevar el agua a Torreón y a Gómez Palacio y ya no seguir perforando a grandes profundidades en donde está el arsénico que es dañino para la salud. Entonces, si allá no hay agua para la gente, pues, ¿cómo se va a tener agua para el ganado? Porque para producir la leche allá se tiene que sembrar la alfalfa, ese es el alimento principal y lleva, consume muchísima agua, la alfalfa, la leche en general es agua. Entonces, ¿dónde está el agua del país? En el sureste, tenemos el 70% del agua de todo el país en el sureste, donde si hay agua, ahí hay posibilidad de desarrollo, por eso lo de las cuencas lecheras. Lo otro, que también va a ayudar mucho a Campeche y al desarrollo de las industrias en Campeche, toda la península tenía el problema de abasto de gas, no hay gas suficiente y se tienen que utilizar otros combustibles para producir energía eléctrica. Las termoeléctricas se alimentan de gas y no había conexión de gas a Campeche ni a Yucatán ni a Quintana Roo. Ayer en la mañana ya inicié un programa que vamos a conectar los gasoductos del norte hasta la península de Yucatán y va a haber gas suficiente para Campeche, para Yucatán y para Quintana Roo. Y esto significa controlar los precios de la luz porque se tiene que pagar más porque no hay gas. producir la energía eléctrica con gas es lo más barato porque ahora el gas que se compra que se importa de Estados Unidos de Texas es el gas más barato del mundo y vamos a utilizar este gas para producir energía eléctrica. hoy en la tarde voy a anunciar en Mérida la creación de una nueva planta una nueva termoeléctrica para abastecer de luz que no tengamos problemas de apagones en la península de Yucatán. Todo esto va a ayudar mucho en Campeche decirle a los maestros que cumplimos con el compromiso de hacer a un lado se canceló la llamada reforma educativa ya no se está persiguiendo a los maestros nunca más se va a afectar a los maestros y ya empezamos también un programa que se llama La Escuela es Nuestra para que cada escuela de Campeche tenga su presupuesto de mantenimiento todas las escuelas si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos son 150 mil pesos por ciclo escolar se integra la sociedad de padres de familia se hace la asamblea de padres de familia se forma el comité y cada año desde la tesorería de la federación le llega su orden de pago 150 mil pesos ya los padres de familia en la asamblea deciden que van a hacer con ese dinero para pintar la escuela para comprar mobiliario para arreglar los baños para hacer una barda para lo que consideren si es una escuela de 50 alumnos a 150 alumnos son 200 mil pesos si es una escuela de más de 150 alumnos 500 mil pesos vamos a manejar así también de manera directa el apoyo para el mejoramiento de las escuelas lo único que estamos recomendando de manera muy respetuosa es que en esos comités el tesorero sea mujer porque las mujeres son más honradas que los hombres y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial que los vamos a rifar también decirles nos va a costar trabajo porque son cambios y se tienen que ir convirtiendo en realidad en hábito nada más que se hace camino al andar cuando uno toma una decisión dice vamos hacia allá y pueden haber obstáculos pero se brincan esos obstáculos y se logra llegar al objetivo que se tiene hay que ser perseverante miren cuánto tiempo nos llevó la lucha me acaban de mostrar ahorita una foto de hace como 25 años no tenía yo ni una cana bueno este ya se las voy a a mostrar bueno llevó tiempo pero miren se triunfó cuando se lucha por causas justas sale uno adelante esto lo digo por el sistema de salud pública nos va a llevar tiempo pero lo vamos a mejorar los centros de salud los hospitales atención médica de calidad atención médica y medicamentos gratuitos no sólo los llamados medicamentos del cuadro básico no todos los medicamentos que se necesiten vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud no sé si me queda algún tema pero yo creo que ya con esto es más que suficiente decirles que no les vamos a fallar no vamos a traicionar al pueblo y comentarles ya ven de que somos libres la democracia es diversidad pluralidad no es pensamiento único en la dictadura no se puede protestar ahí si se protesta es con los dientes apretados acá no acá somos libres todos la democracia es libertad y puede ser que a algunos no les guste no les cuadre pero ya ven que yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega les quiero decir que estoy trabajando bien en coordinación con el gobernador de Campeche y tenemos que unirnos todos ya cuando vengan las elecciones que cada quien agarre su partido pero si no hay elecciones juntos porque la patria es primero el pueblo es primero ya después vemos lo de las banderías partidistas pero ahora unirnos todos para sacar adelante a Campeche sacar adelante a México que viva el pueblo de Campeche que viva Campeche viva México viva México viva viva México viva viva solicitamos a los presentes un favor de ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano que vive que viva miren casta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!